Hola, hola mis chulis, buen día, que tal, como estáis, espero y deseo que requete bien Pues nada, un tutorial más, esta vez reciclando maderita y vamos a hacer unas macetas para colgar Pues nada mis chulis, sin más dilación, vamos con el vídeo Bueno mis chulis, mirad, corté también estas tablitas, que son, os voy a decir el tamaño Son de 14 por 36, son las tablas que yo tenía, eran de un mueble viejo Y quedaron los estantes nuevos, pero la parte de fuera estaba mal, entonces no lo tiré Y bueno, como tenía los trozos, los dividí al medio, las estantes, vale Le hice con una broca de corona, le hice el agujerito y van a ser unas casas de pajaritos, pero de decoración No van a ser, haremos también casas de pajaritos, para que se metan los pajaritos dentro, pero no en esta ocasión Ya veréis lo que vamos haciendo Y bueno, le voy a poner los tejaditos también con los palillos estos que os dije Con los palotes estos grandes Simplemente lo corto a la mitad, porque bueno, para la medida esta, pues me va perfecto Cortado a la mitad Le he hecho cola blanca, en este caso, como no, por no ir al taller, que está mal tiempo Y por no ir al taller de casa, pues le voy a echar taquiglú Yo creo que pegará Bien, tengo la cola blanca de carpintero, pero le voy a echar esta Entonces Esta también es buena Y debería pegar Y bueno, uno de ellos, en el canto, le he hecho también un poquito de pegamento Porque va montado un palito encima del otro Así Es que os lo quería enseñar Es grandote Y no me cabe en el plano Pero bueno, trataré de enseñaros ¿Veis? Monta uno en el otro No sé si lo aprecio bien la cámara Abro un poquito Y bueno, pues lo dejaremos secar de un día para otro Antes de pintar Ya veis que no hice nada Más que eso Son iguales, entonces Que monte uno encima de otro Pero poquito Para que no haya diferencia ¿Vale? En el En que sobresalga uno más que otro Me refiero Bueno Pues lo igualamos De un lado, del otro Que quede igual Y Lo apoyamos Sobre una superficie Que no se apoye El tejado Si no, se nos Que se apoye solamente en la tabla ¿Vale? Y lo dejamos secar de un día para otro Y luego Seguimos con la Con lo de pintar Bueno Pues una vez finalizados A este Ya veis que le puse ahí un pajarito de madera Pintado ¿Veis? Y unas hojitas por ahí Y unas ramitas Muy pequeñitas Bueno Ahora a continuación Lo que voy a hacer Es reciclar unas Hacer unas macetitas Recicladas Mirad En este caso Cogí unas macetas de plástico De estas que Cuando compramos en los viveros Pues vienen con las plantitas Le di una mano de imprimación Y luego con Con gueso Pegué Esas molduras Que hiciéramos Con polvo cerámico ¿Vale? Bueno ¿Os acordáis, no? Que los hacemos con los moldes Bueno Lo tenéis en el canal Vídeos de cómo se hacen Si es que no sabéis Bueno Pues ya veis Le di una mano de De imprimación Pero bueno Es plástico Y no necesita Que sea imprimación Para que se abriera bien Puede ser Pues mismo Chalpain Pintura latiza ¿Vale? Porque es plástico En este caso Como tengo cuatro Pues dos Serán con estas macetas Y como no tengo más macetas De esas Voy a reciclar De estos tarros En este caso Son de melocotón En almíbar Piña en almíbar Y de este tipo Y de este tipo de De productos Bueno Pues le di En vez de Sí También le di Una capita Para el óxido De imprimación Debería de dárselo Por dentro También Para el óxido Pero es que a mi suculenta Le encanta el óxido Y lo voy a dejar Y luego Le di así A grosso modo Pues Gueso también Como podéis ver Para darle una textura No sé si se ve Y luego también ¿Veis? Le pegué Con el mismo gueso Pues una máscara El gueso es que pega A pegar ¿Eh? No hace falta usar pegamento El mismo gueso En una máscara de estas También realizada Con los moldes En Polvo cerámico Y bueno Tengo dos Como podéis ver Que le hice los agujeritos A los lados Para pasar un alambre Y luego sujetarlo Aquí En la maderita ¿Vale? Bueno Esa es mi idea Y luego Os voy diciendo Lo que vaya saliendo Eh Vamos a pintar Cada bote Con el color De la maderita En mi caso Pues lo voy a hacer así ¿Vale? Del color De la madera Entonces Y luego Le daré unos efectos A lo que son Los Las figuritas De molde cerámico Ya lo iréis viendo Con pátinas Y demás Y al final De todo Le daré Una capa De barniz Mejor Porque es para estar En exterior Mejor es Barniz Poliuretánico Pero yo Como no tengo Pues le daré El barniz Que tengo Se trata De que hay que usar Lo que uno tiene Y bueno Estamos reciclando ¿No? Entonces Ahí está la cosa Bueno Bueno Pues vamos allá No os voy a grabar Todo el proceso Porque sería muy largo ¿Vale? Os voy a grabar Un trocito Y lo hago Lo demás Es igual Voy a utilizar Bueno Pues pintura acrílica Normal ¿Vale? De la que tengamos No os voy a grabar Bueno, voy a dar ahora en lo que es la máscara Aún no estaba seco Pero lo que es la máscara El molde Voy a dar un efecto pátina envejecido Con betún de judea Y un poquito de agua Voy a diluirlo un poco de agua Un poquito porque da mucho color Entonces voy a ir probando Vale Vamos a dar pátina Y dejamos secar todo Bueno mis chulis, pues ya está todo seco y pintado Mirad Os voy a poner En estos le pondré de estas latas recicladas Por dentro no las pinto porque son para mis suculentas Y les encanta el óxido Aunque duren menos Bien, pues ya tenemos para cada tablita Su maceta Están con agujeritos ¿Veis? De drenaje Estas son las macetas Pero los Las latas Y bueno Ya veis que pinté cada uno en su color Y esto ya os hice el paso a paso ¿Vale? Esto es Betún de judea rebajado con agua Que no me gusta Muy oscuro Bien Pues el siguiente paso Será Vamos a dejar ese ahí Ese ahí El siguiente paso Será posicionar la macetita en su lugar Y ver como vamos a hacer Para sujetarla a la madera ¿Vale? Voy a hacerlo en los agujeros Tanto a la tablita Como a la maceta Voy a marcar No me vais a ver Porque bueno Va a ser un poco difícil Vale Esa Primero le haré los agujeros A lo que son las macetitas Y luego por el agujero Ya marco en la tabla ¿Vale? Esto no lo voy a hacer aquí Porque esto lo voy a hacer en el taller Porque si no aquí Uff La lío parde Entonces ya voy a hacerlo Fuera de cámara Y os enseño ¿Vale? Yo os lo traigo Bueno A ver ¿Veis? Así quedó este Así quedó este Así quedó este Con la pintura muy tenue A lo mejor le doy otra mano Pero bueno Eso lo haré fuera de cámara Así quedó este Huelen más bien estas pátinas Y ahora lo tengo comentado Me encanta Como huele Vale Los de plástico Así Y las latas Aún no está seco Dejaré secar bien Las latas así Rústicas Muy rústicas Me gustan a mí así ¿Veis? Esta que no la veis Queda muy bien Las máscaras estas Muy chulas Voy a Agarrarlas Aquí No tiene esencia Es pasar un alambre ¿Vale? Por dentro Y agarrarlas Antes de agarrarlas Voy a A darle una capa de barniz Para proteger Lo que son los agujeros Por si le entra agua Y demás ¿Vale? Entonces todas esas cosas Ya no las enseño Porque es algo muy esencial Es simplemente Pasar un alambre Por ahí Para sujetar Las macetitas Y bueno Dar dos capas De barniz Y luego Os enseño Como quedan Finalizadas Bueno Pues voy a hacer eso Y os enseño Como quedan ya Finalizados Bueno Pues mirad Os enseño Solo estos dos Porque La mesa aquí Tengo todo ocupado Y además Los otros dos Son iguales A estos Mirad Hice los agujeros En las maderitas ¿Veis? Y También las macetas Así Y así ¿Veis? En la latita También Y ya están preparados Para A ver Si me veis Es que no me coge La cámara Ahí Preparados ya Para sujetar Pero antes De sujetarlos Aquí le Protegeré con pintura Y barniz Y demás Para que Dure un poco más Lo que es la madera Entonces Antes de sujetarlo Le daré Dos capas De barniz Poliuretánico ¿Vale? Que es para exterior En mi caso Si es para interior Pues no No tenéis que darle Tanta protección Bueno Ahora voy a darle A los cuatro Que tengo aquí Así Me da el sol por aquí Como podéis ver Pero Espero que veáis Bien Veis Tengo las cuatro Macetitas Dos latas Y dos macetas Recicladas Como os dije Y voy a darle Pátinas Bueno Pues yo tengo Pátinas De diferentes ¿Veis? Pátinas Y de estas También Esta es Pátina Anticante De varios Colores ¿Vale? Bueno Pues voy a ir Dando varios efectos Me vais a ver A cámara rápida Os lo voy a enseñar En uno solo Porque es igual Y os vais a aburrir Entonces voy a hacer Esta máscara Y el resto Lo hago fuera de cámara Entonces voy a hacer Solo este En cámara Para que me veáis Y luego hago Los demás fuera de cámara ¿Vale? Luego al final Os enseño Bueno Bueno pues Yo con los dedos Voy a ir Dando Diferentes Pátinas ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y sigo con todos los demás fuera de cámara. Luego los enseño. Bueno, yo os quería enseñar algo. Que una vez que pinté todo eso, pues también me animé y reciclé más cositas. Pinté esto. Mirad unas latas que tenía por ahí. También las pinté. Todo para hacer macetas. Esta también para ponerle una asita, un asa. ¿Veis? Mirad cuántas, eh. Esta también. Luego ya iréis viendo lo que le voy haciendo. Esta y esta. Estas ya son en forma, que son del yogur. Estas las utilizo para el trabajo, para medir. Lleva un kilo justo. Y bueno, cuando están ya muy viejitas, pues las reciclo así. Y quedan de macetas. Esto se... Aquí se utiliza todo. Aquí no se tira absolutamente nada. Ya lo veis. Bueno, y todo esto. Voy a hacer decopage también. Bueno, y después también estas. Mirad. Esta es una botella de agua pequeña. Y mirad con la plancha. Le doblé aquí, para que no tenga filo. Le hice los agujeritos de drenaje. Y una macetita. La más de chuli. Le haré decopage, seguramente también. Y este, seguro que ya lo conocéis. Es un bote de colacao. Y mirad, eh. Qué chulo. También con los agujeritos de drenaje. Y bueno, vamos a reciclar. Le puse barniz poliuretánico. Porque es para exterior. Y os voy a dar un super tip. Para los moldes estos de polvo cerámico. En mi caso son de polvo cerámico. Deciros que parece una puerta de verdad el acabado. Fijaros. Y si es verdad que le tapa el poro. Yo creo que sirven para exterior. Y por eso los puse. Quiero hacer una prueba. A ver qué resultado dan. Vale. Ya os iré comentando. Y bueno, es polvo cerámico. Y yo creo que se deshace si lo dejamos así sin tratamiento. Pero parece una ventana de verdad estas de aluminio o de PVC. Mirad. No sé si la cámara recoge ese brillo. Con el barniz poliuretánico. Bueno, estoy probándolo. Que yo no lo usaba antes. Pero me dijeron que para tratar. Yo vivo en Galicia. Y el clima es muy húmedo. Y me dijeron que este producto. Pues protege muy bien los trabajos hechos a mano. Bueno, las puertas quedaron como lacadas de verdad. No sé si recoge la cámara ese brillo. Me encanta. El barniz poliuretánico lo hay también sin brillo. Lo hay en mate. Pero a mí me gusta brillo. Me gusta así. Me encanta. Bueno, pues nada. Estos también le hice el agujerito por abajo. Para ponerle un palito y pincharlo en la tierra. Y ya es lo que me falta. Nada más que eso. ¿Vale? ¿Qué tal mis chulis? ¿Os ha gustado el vídeo? Espero que sí. Ya veis que es muy útil para... Bueno, si tienes jardín. Si tienes un patio. Un pequeño balcón. Bueno, esta cosita siempre dame un pequeño toque. Muy chuli. Pues nada. Si os ha gustado el vídeo. Dejarme vuestro like. Vuestros comentarios. Suscríbete al canal si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.